Según un artículo patrocinado por el Proyecto de Investigación del Fondo Nacional de Investigación de China para el Desarrollo Sanitario y el Derecho Médico, en los últimos años, la política del sistema de salud de China ha sido objeto de numerosas reformas que han conducido con frecuencia a nuevos desafíos, poniendo de relieve la necesidad de una reforma mayor. Según las cifras oficiales, en la actualidad, la cobertura médica en China es prácticamente universal. 265 millones de personas cuentan con el seguro médico básico para empleados urbanos. El resto tiene el seguro médico básico para residentes urbanos y el resto cuenta con el esquema rural cooperativa de seguro médico. Sin embargo, estos niveles de protección no son gratuitos. Por ejemplo, en el caso del esquema rural, que tiene casi la mayoría de la población, el seguro cubre el 75% de los gastos de hospitalización y hay personas que, si tienen enfermedades graves, no pueden afrontar el resto del tratamiento. Dado el nivel de ingresos de la mayoría de los chinos, la sanidad no es alcanzable. Pero la insatisfacción ciudadana con la sanidad pública no solo tiene que ver con el precio, también con la calidad. China cerró ya los 11 hospitales provisionales que habían instalado en Wuhan debido al descenso en el número de pacientes de COVID-19, informó la agencia de Noticias Oficial China Xinhua. La ciudad china de Wuhan, donde se originó el coronavirus que causó la pandemia global, levantó las estrictas medidas de aislamiento que mantuvieron a sus 11 millones de habitantes confinados durante 11 semanas el pasado 8 de abril y poco a poco regresan a la normalidad, informó Rocío López Fonseca.